Muy buenas mi gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie de Atlético de Madrid que lleva por lo menos un mes sin subir ¿Por qué? Porque he estado con otros tipos de vídeo, por ejemplo, reconstruyendo de leyendas o de entrenadores os ha gustado muchísimo por lo que he visto, o sea, seguiremos haciendo esa serie 100% pero bueno, hacía mucho que no llevaba esta serie al canal no veía mucho apoyo, también por eso me desmotivé un poco de esta serie pero bueno, vamos a seguir subiéndola, hay gente que le mola, entonces por esa gente dejad un buen me gusta si queréis ver más esta serie porque si no vamos a dejarla bastante aparcada y seguiremos reconstruyendo Dicho esto, en el último episodio ganamos la Copa de Rey frente al Athletic Club y ganamos frente al Villarreal, ganamos en Champions, ganamos al Barça, o sea, fue un episodio bastante completito y recordemos que tenemos esta formación con Javi Garand de titular no sé que la vida real no está siendo para nada así con Reinildo de suplente, bueno, ni suplente, hazte la cuenta que no juega nada es bastante diferente a la vida real, por ejemplo, Correa está a un nivel descomunal siendo titular, Samuel Lino también está siendo titular a un buen nivel Morata es suplente aquí, así que cambia muchas cosas comparado con la vida real, ¿no? pero bueno, vamos a ver, el siguiente partido es en cuarto de final frente al Inter de Milán no sé cómo vamos de cansancio vamos, cansancio jodidillo, vamos de cansancio bastante jodido pero bueno, vamos haciendo vamos a poner a Reinildo, primero de todo hay que rotar un poquito por ejemplo, Morata se merece jugar Barrios también bien, hay Barrios Requelme del lateral derecho estamos a Azpilicueta pero es que, fuah haremos rotación ya en Champions no, en Champions ni de coña hago rotación no me fío para nada dejamos así la plantilla para el partido frente al Inter y vamos a ver si podemos ganar frente al Inter de Milán en San Siro cuidado, cuidado el Inter ya de la primera, ¿eh? ahí está, la primera, tío la primera en la frente minuto 3 y gol de Turam que se adelanta en el marcador, ¿eh? vaya tragadón de la defensa Juan Tuan, ¿eh? Morata, estas son las fallas, ¿eh? joder si las fallan joder si las fallan, Morata verás el córner otra vez de cabeza, chicos se viene otra vez de cabeza voy a no black vamos Morata contra ataque de Alvarito que bien Morata al espacio me la fumo, ¿eh? me la fumo ahí está, que bien Morata, tío vaya tragada de los defensas he dicho, así correcto pues nada nos dejan meter gol pues Morata no falla, chicos falla una pero no dos madre mía, Marcos que violada le ha pegado a Raimildo, ¿eh? no me lo puedo creer Marcos, tío la ley del ex, chicos la ley del ex no me lo puedo creer qué hijo de su madre el marco ex y lo celebra qué rabia nos tiene, tío madre mía Lautaro madre mía, de verdad qué defensa más blanda, tío qué defensa más blanda, chicos qué barbaridad golazo del Inter que 3-1 ya se complica esto y aparte floja sobre todo en defensa en ataque hemos tenido alguna ocasión que otra pero en defensa macho bastante flojo no sé si incluso cambiar a Mario Hermoso que está y Molina porque están petados voy a poner a soy un cubro hermoso y es que Molina está reventado, sí pero de aquí un poco es que no tenemos laterales derechos tiene que aguantar así que vamos allá, chicos madre mía, chicos bien, soy un cubo le ha hecho genial ahí soy un cubo le va a arreguerme me arreguerme qué bien le va a arreguerme mira, Marcos ahí, mira ¡Alvarito! 3-2 bien chicos, esto no ha acabado minuto 66 va, va, va no puedo creer de verdad, tío qué fácil se va Marcos Llorente por la banda, tío vale que soy un cubo madre mía, tío nos está haciendo un hijo Marcos, tío cómo se nota que nos tiene manía ya, eh le vendimos el invierno y nos mete un bueno hace un partidazo frente a nosotros es lo que hay de Paul para donde Soma dale Morata centras a la corner venga, venga, venga un golito, tío un golito para ir a la vuelta bien, tío para ir a la vuelta soy un cubo dale qué buena qué bien de Paul ahí está 4-3, chicos madre mía qué partido loco 4-3 y estamos dentro ahora estamos dentro de la eliminatoria chicos vamos está desconcentrado el Milan qué bien Riquelme 4-4 está desconcentradísimo el Milan el Inter está muy desconcentrado aprovechamos eso y 4-4 en la eliminatoria estamos muy dentro estamos muy dentro bien sacamos el empate finalmente un partido que estaba ya prácticamente hecho para el Inter nos hemos espabilado la defensa del Inter es igual de lamentable que la nuestra 4-4 en la ida de los cuartos de final así que vamos a por la vuelta chicos para el partido frontal Girona vamos a ver mucha rotación por ejemplo ponemos a Saúl vamos a Barrios Lema de Mediapunta qué más corre hasta el evento que no tenemos extremos suplentes tío vamos a Vitolo ponemos a Vitolo por las jajas venga a Vitolo por las jajas y ya está el resto vamos con todo a por el Girona chicos dale madre mía qué mal la defensa del Girona ya a minuto 4 gol de Lemarty qué buena jugada y nada no le cubre pues digo pues tiro efectivamente pues acaba el golpe 1-0 dale Vitolo Vitolo con 65 de media no me imaginaba que iba a jugar un partido están reventados todos por los jajas contra el Girona en la vida real es Jesucristo pero en el FIFA no sale tanto ya a minuto 4 vamos ganando que bien una pelicueta se está padreando a Porto que bien una pelicueta del acero al derecho nada nada esto es otro gol otro gol madre mía minuto 11 qué le pasa al Girona irreconocible irreconocible este Girona no es el de la vida real para nada y metemos el 2-0 como metamos otro ya le doy a simular rápido y se acaba el partido no creo que Vitolo madre mía casi mete Vitolo Vitolo ojo porque no está jugando tan mal va a tener la mierda de media que tiene casi se mete en propia el Girona bien partida hace el Girona de momento ojo Memphis que hace le va a arrebatar la cabeza para los barrios madre mía qué mano de Garzani cuidado con Alex García que es un pedazo de jugador que flipas Alex García madre mía me ha pensado que era gol qué barbaridad de tiro no me lo puedo creer ahí está el 2-1 chicos gol de Musa cuidado cuidado que esto no nos ha acabado minuto 30 vale dale Memphis esta no la sueles fallar no la sueles fallar Memphis madre mía el portero desde el segundo gol no para de parar nunca mejor dicho Memphis nada no fuera de juego no lo celebra porque digo es fuera de juego clarísimo que lo he visto fuera de juego pero digo si mete gol pues mete gol pues 3-1 chicos 3-1 y pensaba que era fuera de juego pero no ahí está Depay y mete el cuarto chicos ya se acaba se acabó el partido yo creo que ya la coña de Girona vamos 4-1 ni de coña nos remontan no creo 4-2 hemos quedado finalmente 3 puntos en casa importante Girona así que ahora en teoría si no me equivoco ya toca otra vez el Inter de Milán así que noche histórica chicos vamos a ver qué pasa el 11 más o menos el mismo el 11 titular aunque Jiménez podría descansar pero bueno yo creo que si tiene que descansar es el siguiente partido vamos ahí está Memphis Depay que va a jugar frente al Inter de Milán 3 goles en los últimos 3 partidos jugadorazo Memphis Depay que si tuviese regularidad en la vida real yo creo que sería un jugadorazo para el Atlético sobre todo por el gol que tiene no por el trabajo que hace porque tampoco es que se le vea correr como un cabrón en todos los partidos porque no puede básicamente físicamente no está a nivel de los demás por eso mismo a dar lesiones pero me da rabia me da rabia pero bueno aquí en el juego no se lesiona por fuerte y está demostrando lo bueno que es pero da un poco de rabia ojo madre mía Antoine madre mía Antoine madre mía que se ha salvado el Inter no sé qué ha hecho ahí Javi Galán ahí Javi Galán ha pecado de cojo que bien Angelito esto es gol no puedo acabar una cosa que no sea gol ahí está ahí está Samuelino ha visto genial correr al Hino y nos adelantamos 5-4 venga 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 Angelito vea Memphis el Inter está irreconocible y el segundo de Atlético de Madrid el Inter de momento está irreconocible en estos primeros 20 minutos y nosotros no fallamos una ahora que Marcos ahora que ahora ya no juegas tan bien venga dale mira Samuel mira Samuel el tercero nada este partido ya me da a mí que lo tiene muy difícil el Inter de mirar así que vamos a me lo voy a jugar chicos me lo voy a jugar no creo que nos metan 4 goles sería muy heavy si no cagada mía pero vamos no creo que nos metan 4 goles más efectivamente quedamos 8-6 en el global 4-2 en este partido barbaridad nos ha metido un tal Carlos no sé que Carlos era pero bueno estamos en semifinales de Champions frente al Milan en teoría si frente al Milan bueno no sé si Milan o Barça ahora veremos pero estamos en semifinales este modo carrera nos va a costar menos de lo que pensaba porque claro si jugamos todas partidas pues es lo que hay por ejemplo con tal Alavés vamos a simular y actualmente vamos primeros con 64 puntos y el Villarreal está haciendo un temporada que te quedas calvo van segundos con 62 bastante sorprendente y Jiménez va a rotar Jiménez va a rotar va a entrar Savic y también Soyunco va a entrar venga con tal Alavés ganamos 2-4 doblete Correa doblete de Griezmann y Giuliano ha metido gol ojito que Giuliano podría llegar a volver la temporada que viene pero tenemos a Depay tenemos a Morata lo dudo muchísimo aunque seguramente el buen Depay lo cambia de posición aunque delantero está rindiendo genial sería tontería en realidad vale pues el siguiente partido frente a Atleti Club vale que también yo creo que vamos a simular más que nada por contra Arsenal jugamos jugamos frente a Atleti Club venga yo creo que vamos a jugar jugamos y pero vamos a hacer rotación porque viene a Champions Moratilla ponemos a Reynildo ponemos a Reynildo Lemar no Saúl y que más Azpiricueta y Riquelme lo demás igual venga vamos al partido frente a Atleti Club en el Wanda Metropolitano empieza el partido y a ver si no es tan complicado como me imagino nada es que es que es ilegal tener a Griezmann en el equipo ¿quién es el portero de Atleti Club? por cierto Griezmann que para dónde el portero creo que es a Rizabala o si hostia se lesiona el mejor jugador de Atleti Club ahí está Unai Sancet se ha lesionado pues nada empieza bien el Atleti Club y vamos como entre Iñaki y William que creo que no está se ha lesionado del hombro si no me equivoco pobre chaval pobre chaval madre mía vesga la primera en la frente chicos la primera que han tenido han hecho una jugada como si fuesen aquí el Barça de Guardiola y se adelantan el marcador 0-1 para Atleti Club vamos Antoine para Morata taconazo Antoine que para es del portero de verdad ¿quién es el portero tío? nos desquiciamos en la banda Antoine Griezmann remata Morata y el gol venga párate de esa portero párate de esa tío ahí está empate va va no me puedo creer ahí está tío primera que tienen para adentro otra vez tío es que de verdad Berenguer parece aquí Neymar Junior tío es increíble es buenísimo otra vez Antoine Morata que no sé qué hace remata de cabeza por la cara se viene otro gol Berenguer menos mal vaya paradón de Oblak el paradón de Oblak no ha sido ni medio normal vaya partidito chicos vaya partidito vaya mierda Reinildo de verdad estoy por cambiarte vaya nivel de Reinildo lamentable vale vamos coque buen robo va cuidado cuidado el tercero tío el tercero antes de descanso macho somos una mierda defendiendo que flipas y doblete de vesga tío pero qué es esto tío no ha metido un doblete de vesga bueno creo que esta temporada ha metido gol porque ha metido doblete de penalti o algo así pero de verdad tío en serio en serio pues nada finaliza la primera parte y primera parte muy floja tres goles encajados nosotros uno en nuestra casa no puede ser tío encima el Atleti Club que en teoría es peor equipo que nosotros pero vamos no me lo puedo creer cuidado y el cuarto madre mía que mal defendemos chicos que mal defendemos de verdad penalti soy gilipollas le he dado sin querer a la redonda y penalti de Reinildo aquí vamos como no me está en gol yo ya me rindo chicos me rindo mal partido de los nuestros se lo para ola menos mal pero vamos que está muy difícil van Tarlino por Riquelme también perfecto Saúl por Koke no por no sé quién venga ya tío en el correo nos meten gol después del penalti es que bueno chicos ya nos han metido 5-1 Atleti club en casa tío es increíble 3-5 finalmente eso que Lino falla un penalti creo no sé qué hace Lino tirando penalti las cosas como son pero bueno hay veces que no salen y este partido no ha salido y gracias a la simulación nos hemos llevado una tunda se va Mariano Gómez al Riyadh un chaval que no sé ni quién es ni si es verdad que están en el primer equipo de Atlético de Madrid pero bueno y si nos ha metido 5 el Atleti club cuánto nos meterá en el Arsenal chicos cuánto nos meterá en el Arsenal en este episodio jugaremos este partido simularemos yo creo el del Mallorca o lo jugaremos no lo sé y se acabará el episodio vale chicos así que bueno vamos a por la primera vamos a por la ida de semis frente al Arsenal con los titulares obviamente ya no me fío ni de los suplentes ni de coña ni de coña así que bueno vamos a por el Arsenal en el Emirates Stadium que hay que sacar un buen resultado porque si no la vuelta se va a complicar pero lo difícil es en este equipo pero lo difícil es en este partido que es en su campo donde saca Gabriel Jesús Rice tiene un maldito equipazo así que a tope bien ahí no me lo puedo creer qué paradón bien hermoso dale corredita te chingas pero te chingas a Zinchenko claro qué paradón dale correa madre mía la que ha fallado tío estaba solísimo cuidado chicos cuidado cuidado saca madre mía que ha tenido es más que le he cubierto más o menos bien el tiro ya tiraba ahí porque si no para correa Lino vaya paradón de Ramsey madre mía qué cagada defensiva y nos meten el primero tío qué cagada vaya regalo que acabo de hacer a Gabriel Jesús el gol más fácil de su vida prácticamente vamos a ver la repetición pero creo que ha sido Javi Galán el que la ha liado o quién ha sido o Mario Hermoso Mario Hermoso siempre suele ser el malito Mario Hermoso el que regala los goles incluso en la vida real vaya telita adelante al Arsenal chicos madre mía de verdad Nahuel no me lo puedo menos mal que parado ¿de dónde obvia tú? menos mal que parado sí, sí ponte las manos en la cabeza porque madre mía vamos vamos correita qué bien qué bien qué bueno es Correa qué bueno es Correa chicos puede ser el empate y lo es esto en la vida real Correa por mucho que le quiera muchísimo yo creo que ni de coña lo hace porque esta aceleración no la tiene en la vida real empatamos se ha chingado de una manera al pobre Saliba que ya le gustaría en la vida real o sea vaya velocidad y la definición descomunal de Angelito Correa empate en el marcador buena Oblak vale que se acabe ya la primera parte tío por favor te lo pido cagada va con Oblak cuidado Vega Alexis Vega para Sakey Saka Gabriel Jesús otro para dónde Oblak madre mía cuántos lleva ya nos estamos salvando gracias al porteo que también para eso vale ¿no? para eso le pagamos pero grande Oblak bien lindo esta es nuestra nosotros jugamos a las contras chicos nosotros jugamos a las contras con Angelito Correa que corre 94 aquí traconazo juegas ves a Griezmann ahí está y tragadón de Ramsdale tú tragadón que nosotros jugamos a las contras chicos que tiren lo que quieran que nosotros las que tenemos las metemos claro que sí cambiamos a Correa por Riquelme vamos a hacer un poco de rotación porque ya le noto bastante cansadete a Correa pero normal con la carrera que se ha pegado en el gol pues muy normal vale finaliza el partido 1-2 en la ida en la vuelta ya lo veremos en el próximo episodio así que de malditos locos este partido no te diría merecida victoria porque estaría mintiendo pero para eso tenemos a Yano Black yo creo que ha hecho muchísimas paradas vamos a verlo pero creo que por lo menos 5 o 6 nos ha hecho no sé si pone paradas del portero yo diría que no tiros disparos a puerta 5-5 bueno está igualado pensaba que había más porque yo de Ramsey no recuerdo ninguna parada si te soy sincero pero bueno eso que nos llevamos una victoria eso sí hay que ganar en la vuelta y llegar a finales de Champions que bueno me está resultado demasiado fácil y por eso ni me emociono prácticamente porque vamos a ver no sé vamos a ser atlético y llevamos 2016 sin llegar a una final pero bueno en cuanto a los canteranos de momento bastante cojos no sale ninguno así que digas este pavo puede jugar en el futuro en el primer equipo ni uno es que ni uno a menos los uruguayos de momento no y los españoles vamos a ver si hay alguno este nada este menos este tampoco este tampoco son todos malísimos estoy por echar incluso al ojeador madre mía y el siguiente partido que es frente al mayor que aquí vamos a simularlo y ya se va a acabar el episodio vale lo simulamos con alguna rotación por ejemplo Reinildo Soyuncu Savic Saúl Barrios y el resto bueno Riquelme por la derecha seguramente nos dejamos juntos pero bueno pasa nada tampoco 1-2 ganamos con gol de Griezmann y de Pablo Barrios grande y nos mete Sergi Darder pues a ver sinceramente vamos a acabar el episodio en prácticamente la final de Champions aunque queda una vuelta pero bueno estamos en casa lo tenemos un poco más fácil en Liga vamos actualmente primeros con 70 puntos el Betis con 69 ojo con el Betis porque Barça y Madrid van quintos y sextos realismo en FIFA 23 o sea 24 Supercopa de España que perdimos frente al Madrid pero porque nos robaron acordaros porque ganamos ese partido y de repente se bugueó el juego ese es FC 24 una pedazo de mierda y Copa de España la ganamos frente al Atletic Club de momento llevamos un título pueden ser dos o incluso tres podríamos llegar a ganar el triplete pero lo veo difícil pero bueno si juego yo seguramente lo hagamos porque es bastante fácil no sé al menos me estoy adaptando bastante bien a este juego y por eso es tan fácil espero que os haya gustado muchísimo este episodio que dejéis un buen me gusta si queréis ver el sexto episodio frente al Arsenal y seguramente la final de Champions y finalizando la temporada suscríbete si no estás que ya somos 12.000 seguidores vamos a por los 13.000 estamos a un ritmo increíble no me esperaba este apoyo sinceramente muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio 50 likes y un nuevo episodio venga dale me gusta y nos vemos adiós adiós y nos vemos en el próximo episodio